¡Bien! ¡Bien! Para poder a la competencia. Ahí va a meter el córner. ¡Vaya el despeje, es peligro! Marcelo Brozoli. Marmiñoso gesto que pasó. El despeje. Se junta a alrededor de la pelota. Atención al esfuerzo. Ya viene la pelota de esta. Ciencias como el Tomizio. Creo que la reunión de los vecinos esta es tan grande. ¡Bien! 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 Se reizce de nuevo de la pelota en campo propio. Palanque queda la mitad de la canta, atento que se ve el contraataque. ¡No! ¡No! Tira a la esquina al centro del... ¡No! 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 ¡Goal! ¡No! 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 Iván Felicic. Una decisión es correcta. Pitar la falta. La otra lo tiene que pensar. Saca tarjeta o no. Era. Volve el centro hasta generó el rechazo. Brusovic. Ojo que se anima. Que nos matará. Sombra se para que no se ve la pelota. ¡No! 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 No! 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 El trabajo de presión Edna City Sofía de Abraba Levanta bien el balón Ahí está el gran partido Sofía Bufano Agrafica de la pelota Munir Lucio Ferneschi Ha llegado por tres pies Bien el juego Bien ahí con personalidad para proteger la pelota Es el contador Luquita Madrid Se veía fácil de guardar el juego Ahí se lleva la pelota Tranquilo Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Ahí ve el cabezazo Marito ¿Qué le tiraron? Me refiero La verdad Le tiraron una macita Hasta yo la podía ver Un peluche le tiraron Un peluche Jocef Fertesini Jocef Fertesini Sofía Bufano Bueno, Pedro Taysa Jocef Fertesini ha hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo juega Paz Mateo Pabacic también una pelota que parecía muy compleja pero ahí no la puede perder ahí no la puede perder Moditz tiene la gran oportunidad Moditz el partido por ahora Sofía, un buen fall ahí están filtrando la bolsa Moditz Mateo Pabacic ¿Esto es que va? ¿Esto es que va a ser? ¡Gracias! ¿Qué te pasa de ella? ¡De nuevo le sube Rodríguez! ¡Buen despeje para quitarse de encima el peligro! ¡Ivan Bericic! ¡Vuelve con Iván Bericic! ¡Finalmente se ha terminado el peligro contra la jugada Prometía! ¡Vuelve con Iván Bericic! ¡Vuelve con Iván Bericic! ¡Buen despeje! ¡Vuelve con Iván Bericic! ¡Vuelve con Iván Bericic! Modric, ahí escapa la posesión, podrá aprovechar. Este, eligió lo primero, una fuerza mediocular, la divisa, la clave. Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades. Se recuperan para emparejar el partido. Movin. Con el equipo, si se quieren acercar a la derecha. ¡No! 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 Vezaquinta. Ahí no va, se cortó el ataque. ¡Hay opciones de contra! ¡No! Sofía Bufay Sofía Nam Rabat le puede dar continuidad a este ataque este equipo se mueve bien y se puede dar eso porque es neutralizado ante una polvo en la mesa Sofía Nam Rabat Sofía Bufay ya tiene compañero Silca Luzo Fonesti se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo de este equipo así se defiende señoras y señores la difícil tarea ahora viene el momento de la decisión se va a bolsear ahora tiene la posesión Luzo Fonesti Silvia la pelota en la cancha Sofía Bufay Sofía Bufay Cállaz que no existe un paso esencial dándole by ¡Vamos! ¡Goal! ¡Vamos! ¡Paris es muy París, que veremos más! Mario Pasalic Ahí sería el Pasalic Luka Modric ¡junta! de nuevo de nuevo ¡Fuerta típica para mover el balón! ¡Que no puede comprender la jugada y no formó un camino! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Horny Navarro puede perder a Ixerky lateral! ¡Horny Navarro puede perder! ¡Horny Navarro puede perder! ¡Ha! ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Va con todo Kramaric! Drosovic ¡Kramaric! Mádek control el pase Yo creo que está dada por cuatro o cinco dos veces que este se campeonato. ¡Kramaric! Fase regalado, muy fácil le quedó. Fase filtrado, ¿quién recibe? Ahí los acaban de frenar. Avanza bien con la pelota. Ahí está, está tranquila. Y la está recuperando después de la intervención. Una decisión es correcta, pitar la falta. La otra la tiene que pensar. La saca para el quinto o no? La salida. La salida. La salida. La salida. recuperada la gire Felicic el asistente que levanta la bandera Sofiana Bravar en The City ellos tienen un espectáculo que la pelota de la banda que está recibiendo con esto tienen ya diferencia en la pizarra con esto pueden sentirse sin la vista y nos vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peli y bueno señores cuando se tiene confianza hay que darme la distancia era bastante larga pero se dio con arma y vida y la acabó ¡Gol! ¡Jugos! 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 ¡Vamos a dar una para cualquiera! ¡Vamos a dar una para cualquiera! ¡Vamos a dar una para cualquiera! Tiro de esquina al centro de la área. ¡Gol! ¡Hombo que se anima! ¡Aciértele! ¡Sántese para que danse de la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hombo que se anima! ¡Hombo que se anima! ¡Gol! 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 ¡Modric! ¡Ahí está con la posiciona con la progresión! ¡Masimela! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No paro de ganar el partido de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alcomi! ¡Gracias! ¡GHESTIFUL FORweCAR! ¡VAZes, Korea! ¡¿SIY, SHinc, Gods? ¡Gol! ¡Gol! ¡Sofía Ruján! ¡Date tiempo! ¡Y el hombre que lo trata! Con pospunicada para el parado que va a faltar. Ya empezando el cuerpo para mantener la pelota... ...Modricks. Así se jura un poco, con toque tras toque tras toque. ¡Gol! 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 ¡Es increíble este marcador! ¡De pinzas se tomaron marcasiones! ¡4-4! Munir... ...no se detiene la marcha de este equipo amenazante, no es por rival. ¡Ahí aguanta el balón y sigue! ¡Ahí lo tiene el balón! ¡Vamos a ver los solos al final! ¡Hay tiempo aún por estar más cerca de llegar al sueño! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Pero no se podía de alguna manera limpiar la pelotina que tenía que traer. Porque si no, con la cerquita que estaba en el arco era muy difícil de arrancar. ¡Gol! Pero de defenderle al balón, 5.4. Se maneja el balón, se retiene contra el balón. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Sofía Bufano. ¡Sofía Bufano! Aplica la ley de la ventaja, el árbitro. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero luego fue repartido. Parece que se viene una modificación en este equipo. Parece que se viene una modificación en este equipo. Haciendo Bufano. Muy bueno. La pelota Cortano. Bordo Susano. ¡Pufano, por ejemplo! ¡Gol! Ahí se termina la jugada. Perisic, Mateo Kovacic, que bien lo contó, la tiene Perisic, el momento de la decisión se va a volucionar. Sofía Bufal, en The City. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Se acaba de armar la escapada contra el otro rival. Ahí está, buscando la presencia de la presencia. ¡Gol! 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 Marcela Brasovic. Estos señores no vengan a esperar. Este equipo lo esperamos durante la semana. Y hoy, el concesivo, el link de la semana. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Se vio un momento importante para el partido. Largo otra tiene que decidir si saca el partido o no. Lo vieron, lo vieron. La montaje, la montaña, la montaña se tiene la falta. Lo hace bien para interceptar. Sofía Bufal. Luzo Fernández. ¡Senta buena para Luzo! ¡Luzo! ¡Luzo! ¡Decide Popet Gordo! ¡Gran bloqueo! ¡Luzo! ¡Luca Modric! ¡Mirad a que Villo recuperó la pelota! ¡Mirad por el cuerpo para defender el balón! ¡Luzo! El trometedor y casi golpe. ¡Que puede ser! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Perisic. Matejkovic. Perisic. Perisic. Que la pernicia de la equipa. Sofian Bufay. A minuto del último silbato, este ataque puede significar un truco puro de una lina. Se viene mal y con cara a la masa. Gabriels. Matejkovic. La tribuna que quiere arco. Matejkovic. Matejkovic. Llegaron a presionar al rival, el jugador. Sofian Andraba. Por David, lo que recupera. Ahí está buscando el contra-ataque. Gran Maritz. Que la tiene de nuevo. Sofian Bufay. No, no, no. Y aquí, que la caneta. No se lo colaron. Y aquí, que la caneta. No se lo coló al paleta. Pues ahí. Como medicos. Lo colado. Sí. Kramaric no para de tocar la pelota de este equipo si se quieren acercar al área se quiere adentro la pelota, se tiene avance Kramaric ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra ahí está ante la propia vida pegó 60, lo mandante papá adiós al centro, adiós al peligro Munir, le pegó se mantiene, lo cometea el 60 por la final de la vida hoy es un gran gran cantidad, impresionante para plantar todo lo que le está tirando Levanta la pelota, sigue el peligro, como fallado, que rechazo pero aunque siempre termina con todo lo que le vio lo que acabo de hacer el gol de ese pase mira, mira, mira el principio dando lo que le está haciendo hablando aquí al manchón buscan liderar de nuevo el marcador pelota Kramaric con el fin que sentia al Goer que es un error que es unaubsima roja esาbilst ¡Vamos a ganar el tiempo sustra! Tiro de esquina al centro de la Liga. ¡Vamos! 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 Fíjate un poco. Sí. Ahí lo tiene, perfectamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!